Hola, soy Claudia Guayonizada y hoy os traigo tres de mis traumas infantiles. El trauma de hoy va sobre pelis traumáticas. Todos tenemos esa peli que pequeños no podíamos ver. Sea porque nos daba miedo, porque nos hacía llorar, porque nos recordaba algo... Por eso, todos tenemos una peli así. Solía ser El Rey León, Dumbo, Bambi... Esas pelis que tienen unas escenas un poco vastas para niños pequeños y que no podíamos ver por eso. Yo las pelis las veía, soy una pro. Pero yo tenía otra peli traumática, que no era ninguna de esas. A la vez era mi peli favorita. Era una relación extraña mi peli favorita, pero que a la vez tenía una escena que era incapaz de ver y que tenía que pasarla. Esa película era El Príncipe de Egipto. Yo la tengo en VHS. Para los más pequeños, el VHS era el formato antiguo para ver películas, antes de existir los DVDs. Era una cinta tal que así, que metías en el vídeo y tenías que rebobinarla para atrás, si acababas de ver la peli. Y estas películas, cuando las veías un montón de veces, al final se rayaba la cinta y no podías verla. Yo ya no puedo verla todas las veces que la he visto y todas las veces que la he sufrido. ¿Por qué El Príncipe de Egipto era mi peli favorita? No lo sé, mi madre siempre se ha preguntado. Se decía, esta niña, su peli favorita es El Príncipe de Egipto. Es más rara. Pero a la vez en la película que no podía verla. Tenía una escena, en concreto, que siempre tenía que esconderme, taparme los oídos porque no podía verla. Esa es la escena en la que la madre va a echar a Moisés al río y se pone a cantar una canción. A día de hoy, cada vez que oigo esa canción, salgo corriendo, me tapo los oídos porque me pongo a llorar ahí mismo. Además, mi hermana, en su afán de hacerme superar ese trauma, me suele cantar esa canción de vez en cuando. Aunque lo único que consigue es que salga yo corriendo y llorando. Pero lo intenta, es buena gente. Calla mi vida, no hay que llorar. Duerme y sueña feliz. Siempre tú debes mi arrullo llevar. Así yo estaré junto a ti. ¡Qué tan bonitas! ¿Por qué hacer esto para los niños? ¡Esto no es para niños! Bueno, seriedad. Pero aparte, esta escena es una buena película. Bambi con lo de la matanza de la madre. Dumbo con lo de la madre encarcelada. Y el rey león con el padre muerto es el mariculado comparado con esta canción. Que es tan emotiva que es... Joder, suelo de pensarlo ya me pongo a llorar. Bueno, y este es mi trauma de películas dramáticas. Si alguien más tiene una película que no fuera Dumbo, el rey león, o Bambi, o que sí, también sea eso. Que me lo cuente, que lo escriba en los comentarios y juntos superaremos nuestro trauma con pelis traumáticas. Bueno, yo creo que no. Soy un caso perdido. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!